Cada quien tiene su medición, pues como lo definió la ciudad, como 80 mil, máximo 100 mil aquí y en otros estados, sobre todo donde gobierna el PAN, que hubieron también concentraciones, pero todavía muy pequeñas, para lo que representa el potencial conservador en México. Porque simpatizantes del conservadurismo en nuestro país deben de ser como 25 millones de ciudadanos, que los tenemos que respetar, porque ese es su pensamiento. Y hemos dicho que siempre ha habido conservadurismo en nuestro país. Entonces, los que se manifiestan, vamos a decir, es una representación, es una vanguardia. Son los de arriba, la élite de ese...